Hola gente de tienda El Dragón, nos ha llegado este hermosísimo Gundam el MSZ006 ya está disponible en HG obviamente, esta es de la marca Bandai ahí podemos ver, este es del 2017 así que vamos a ver un poco más, la caja tiene un hermosísimo arte pero en algunas posiciones se puede tomar este robot de batalla es hermoso y todo lo que contiene ¿no? totalmente transformable todas las acciones que tiene este robot de batalla, ahí está lo que va en la parte de atrás también así que, hermosísimo Gundam vamos a ver todo lo que contiene la caja todas las piezas listas para que tú puedas tenerlas ya y armar stickers, el manual y obviamente vamos a ver un poco de este hermosísimo manual así que, recuerda que estamos en todas las redes sociales como tienda El Dragón ¡Gracias!